de San Luis Potosí, vámonos la participación del humilde Foris ahí está para el amigo Guillermo Checols en San Luis Potosí, parte de Carlitos cuando este conteño canta, alegra los corazones cuando este conteño canta, alegra los corazones pone a las hembras en movimiento hay un compadre los camores pone a las hembras en movimiento hay un compadre los camores ándale jóvenes, vamos a bailar que se abran las ruedas cibernéticas ahí está para Maggi, Maggi Mayola ¡Ahí va! ¡Gózala, gózala! en la costa soy Aníbal en Venezuela soy el as en la costa soy Aníbal en Venezuela soy el as en Puerto Rico soy el mago ahí en la China y Panamá en Puerto Rico soy el mago ahí en la China y Panamá ¡A ver quién baila con Michel! ¡A ver quién baila con Michel! ¡Que qué! ¡Police el mide! ¡Ahí está para la señora Alicia! ¡La esposa de Carlitos! ¡La señora Alicia! ¡Allí en la ampliación! ¡Tu pezlo! ¡Ya en sintonía con nosotros! ¡Se fue el temita! ¡Bueno, ya tengo listo! ¡Bueno, ya tengo listo!